Quiero tener Windows 10 y no sé cómo hacerlo. Quiero formatear el ordenador y no sé cómo se hace. Tengo Windows 7. ¿Cómo actualizo mi ordenador a Windows 10? ¡Ayúdame! Hola a todos, ¿qué tal? Hoy os traigo un tutorial para que aprendáis una forma muy sencilla de formatear vuestro ordenador. Podéis tener un ordenador con Windows 10 pero también podéis tener un ordenador con Windows 7 o Windows 8. Este tutorial vale para todos ellos, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Pues un USB, conexión a Internet y, por supuesto, nuestro ordenador. Solo añadir, antes de comenzar, que si tienes un Windows 7 o un Windows 8 y lo que quieres es actualizarlo a Windows 10 pero no quieres formatearlo para no perder la información, pues daré algunos apuntes para que puedas realizarlo, ¿vale? Y es muy importante no olvidar hacer una copia de seguridad de todo eso de archivo o información que tengas en el ordenador que para ti sea importante. Ya que, aunque no quieras formatear, si ocurriera algún error, podrías perderlo, ¿vale? Evidentemente, si lo vas a formatear, pues se va a perder todo, ¿vale? Sin más, comenzamos. Bien, lo primero que tenemos que conseguir es la imagen ISO de Windows 10. Esto podemos hacerlo desde cualquier ordenador, ¿vale? No tiene por qué ser desde el nuestro. En el caso que, por ejemplo, nuestro ordenador no arranque correctamente, ¿no? Y por eso lo queremos formatear. Pero si desde el nuestro se puede hacer, pues adelante, no hace falta otro ordenador. Evidentemente, si lo que queremos es actualizar desde Windows 7 o Windows 8 a Windows 10, pues es muy recomendable que sí sea desde el propio ordenador. Vale. Primero, abrimos Google como lo tengo yo y buscamos Windows 10 ISO. Enter. Y la primera opción que nos sale en el buscador es justamente descargar imagen de disco Windows 10 en archivo ISO. Si nos fijamos, es oficial. La página es oficial de Microsoft, ¿vale? Pinchamos ahí. Y se nos abre esta página donde en cualquier caso vamos a ir aquí, a descargar ahora la herramienta. Esta opción es cuando tenemos un Windows 10 con una versión anterior a la que ya existe por Microsoft y queremos actualizar ese Windows 10 antiguo por un Windows 10 actual. Bien. Entonces, vamos a pinchar aquí. Descargar ahora la herramienta. Y ejecutamos esa herramienta. ¿Vale? Esperamos que se descargue y que se ejecute. Vale, le decimos que sí, que se ejecute como administrador y esperamos a que el programa haga su trabajo. Aquí le damos a aceptar los términos de licencia y seguimos esperando. Cuando aparezca ya este mensaje nos da dos opciones. O actualizar el equipo o crear unos medios de instalación. Bueno, la opción de actualizar este equipo ahora le sirve a cualquiera de los que estáis haciendo este tutorial. ¿Vale? Desde Windows 7 a Windows 10. El que tiene Windows 10 es lo mismo que haga este proceso que haga el de actualizar ahora en la página web. Es lo mismo. ¿Vale? El que tiene Windows 7 o Windows 8 y quiere pasar a Windows 10 sin perder datos esta es la opción a la que tiene que elegir. ¿Vale? Con esta opción nadie va a perder un dato. En teoría yo siempre recomiendo como dije antes al principio del vídeo que hagáis copia de seguridad. En mi caso voy a crear un medio de instalación. Es decir yo quiero la ISO para formatearlo todo perderlo todo y empezar de cero con el ordenador. ¿Vale? Así que le damos a siguiente y en el siguiente paso vemos como ha seleccionado automáticamente el idioma la edición que yo tengo Windows 10 instalado ahora mismo y la arquitectura mi Windows 10 mi ordenador es de 64 bits. ¿Qué ocurre si estamos descargando o queremos descargar la ISO desde otro ordenador como dije antes? Es posible que tu ordenador no sea de 64 bits con lo cual esta opción sería errónea ¿no? O que lo quieras en inglés. Pues si estás en ese caso que estás en otro ordenador tienes que tener claro si la arquitectura que necesitas es 64 bits o de 32. Entonces ¿cómo comprobaríamos qué tipo de sistema operativo tiene nuestro ordenador de 64 o de 32? Pues iríamos al explorador de Windows a este equipo botón derecho propiedades esperamos un poco ahí va y aquí pone tipo de sistema sistema operativo de 64 bits procesador de X64 que significa 64 bits Si aquí pone X86 significa 32 bits ¿vale? Otro dato que tenéis que ver es esto memoria de RAM yo tengo 8 gigas por lo que si quiero el uso correcto de los 8 gigas pues necesito 64 bits si tenemos 2 gigas bueno pues con el de 32 bits no iría bien ¿vale? Cerramos aquí cerramos aquí y aquí os voy a enseñar lo del 32 bits si pinchamos aquí podemos seleccionar 32 bits que es X86 o si no estamos seguros podemos descargarnos ambos una imagen que incluya los dos ¿vale? En mi caso yo estoy seguro con lo que voy a seleccionar solamente 64 bits ¿vale? Pinchamos ahí y le doy a siguiente ¿vale? Siguiente paso aquí podemos hacer dos cosas podemos conectar nuestro USB y que él solo instale digamos esa imagen en el en el USB o que nos descargue un archivo ISO con el que luego nosotros podemos trabajar con él bien para que no haya problemas en el inicio del ordenador con el USB vamos a hacer un proceso que aunque tiene un paso más que seleccionando la primera opción va a ser más compatible con todos los ordenadores ¿vale? así que vamos a seleccionar esta opción y le damos a siguiente vale aquí pues simplemente vamos a seleccionar una ruta donde vamos a guardar la imagen ISO yo lo voy a descargar aquí en descargas y le damos a guardar vale y esperamos a que el proceso de descarga se complete vale una vez que ya ha terminado descargarse nos informa que ha guardado el archivo ISO en la ruta de downloads que es donde dijimos y nos da la opción de abrir grabadora de DVD esto es para que copiemos esta ISO en un DVD pero si quieres en lugar de hacer el siguiente paso para crear el USB puedes crear el DVD y saltarte lo que vengo a contar ahora vale así que ahora lo que hacemos es finalizar y nos vamos a Google estando en Google buscamos Rufus y vamos a pinchar la primera dirección que es la página oficial ya esto lo expliqué en algún vídeo mío anterior de Linux este programa lo que hace es que va a crear un USB autoarrancable vale así podemos instalar un sistema operativo desde USB de igual que sea Linux Windows u otro vale bien bajamos abajo y vamos a darle a la versión portátil y pinchamos aquí guardar guardar como en descargas también vale y guardados ha terminado de descargarse abrimos la carpeta y se nos abre la carpeta de descargas que tenemos Rufus y Windows que acabamos de descargar así que lo que voy a hacer es introducir el pendrive en la ranura USB del equipo y ejecutamos Rufus decimos que sí como administrador que busque actualizaciones decimos que sí y se nos abre este menú aquí sale Linux Mint porque es lo que tengo en ese USB vale es el nombre que tiene el USB y aquí seleccionamos la imagen ISO que hemos descargado que en este caso es esta dentro de descargas Windows le decimos abrir vale está haciendo Windows Standard o to go vamos a dejarle estándar y vamos a dejar todo sin modificar por defecto vale entonces le damos aquí empezar y aceptamos en el aviso de que va a borrar todo el contenido del USB aquí estamos de nuevo ya acabó pone aquí esto verde así porque ha terminado vale así que ahora le damos aquí a cerrar nos vamos a inicio configuración actualización y seguridad vale y nos vamos aquí a recuperación vale a ver quien venga con el sistema operativo Windows 7 o Windows 8 esta opción no lo va a tener entonces lo que debería hacer es que apaga el ordenador lo enciende y normalmente manteniendo la tecla F2 F2 o suprimir cuando se está encendiendo vamos a entrar en la BIOS ahí tendrá que seleccionar lo que es la unidad USB para iniciar el ordenador vale para iniciar la instalación de Windows 10 vale para alguna duda acceder al vídeo que hice de Linux porque explico algo de cómo se configura la BIOS vale bien pues siguiendo con este tema tenemos que pinchar aquí reiniciar ahora vale para hacer un inicio avanzado pinchamos ahí y esperamos a que reinicie vale ya se reinició y puede pasar dos cosas una es que veáis esta pantalla y otra es que lo que veáis es una ventana donde venga para seleccionar nuestro idioma y demás que pasaría si vemos esa ventana de seleccionar el idioma es que nuestro ordenador ha detectado la imagen del USB o del DVD vale y ya está iniciando lo que es el menú de instalación del sistema operativo para el resto que no tenga esa suerte vamos a decirlo así aparecerá esta ventana ¿qué hacemos? nos vamos a esta opción usar un dispositivo vale y ahí enchamos ahí y tenéis que iros a esta opción USB la opción de USB vale pinchamos ahí y se vuelve a reiniciar el ordenador vale bien ya está entrando ahí está ahora lo que ha iniciado es desde el USB por tanto esta es la ventana que le contaba antes que es posible que haya llegado al ordenador a esta ventana antes de ir al menú que hemos visto en ese caso no te preocupes tú sigue los pasos a partir de este momento vale bien entonces dejamos esto en el idioma que queramos en mi caso todo español y siguiente y aquí vamos a instalar ahora vale al cabo de unos segundos se nos aparece esto simplemente aceptamos los términos y pulsamos siguiente aquí nos vuelve a dar la opción de actualización ¿no? conservando todos los archivos y configuraciones si vienes de Windows 7 y quieres poner Windows 10 bueno Windows 7 o Windows 8 y quieres poner Windows 10 sin perder archivos esta es tu opción ¿vale? esta es tu opción pero nosotros vamos a instalar todo de 0 en este ejemplo así que personalizada pinchamos ahí y vale aquí viene unidad 0 unidad 0 ¿veis? aquí 4 veces y aquí unidad 1 yo tengo dos discos duros uno es el 0 y otro es el 1 como yo el 0 lo quiero tener totalmente limpio y operativo solo con el Windows 10 en este momento voy a eliminar todas estas particiones voy seleccionando una y eliminar acepto ¿vale? y se quedarán en 3 ahí está se quedarán en 3 y una una que no tiene espacio asignado y así lo hago con todas las demás ¿vale? bien y finalmente pues aquí tenemos todo el disco duro 0 toda la unidad la unidad 0 sin asignar y la unidad 1 mi segundo disco duro que no voy a tocarlo porque tengo ahí pues datos personales si tienes un solo disco duro pues tendrás solo unidad 0 ¿vale? así que yo selecciono mi unidad 0 y lo más sencillo es que él solo la configura la partición y demás si tú quieres hacerlo manualmente y hacer varias particiones dentro de esa unidad pues aquí en nuevo pues tiene esa opción para hacer particiones del tamaño que quieras yo voy a utilizar el disco duro entero y que él solo lo formatee y haga lo que tenga que hacer ¿vale? así que pulsamos siguiente y ya está ahora a esperar a que todo termine vale he estado ausente mientras se instalaba Windows y él solo al terminar se ha reiniciado ¿no? entonces como me ha detectado el USB autoarrancable ha vuelto automáticamente a iniciarse el proceso de instalación esto no significa que sea un problema simplemente apagamos el ordenador pulsando el botón de encendido sin soltarlo unos 5 segundos y ¿veis? se apagó ¿vale? entonces ahora quitamos el USB y volvemos a encender la máquina y el proceso de instalación más bien de configuración del sistema se reanudará normalmente ahí vemos como inicia el archivo y hace otro tipo de trabajos hasta que nos muestre un menú de configuración como la red ahora nos muestra este menú para elegir la región España en este caso le decimos que sí seleccionamos ahora la distribución de teclado español aquí si escribimos con otra distribución de teclado que no sea español por ejemplo pues inglés o otro tipo pues podemos agregarlo yo no voy a agregar ninguno así que omito ¿vale? en el siguiente menú pues podemos configurar ya nuestra nuestra red de casa en internet no el wifi si no lo quieres configurar ahora pues le da aquí no tengo internet y ya lo configuras pues más adelante yo lo voy a configurar ahora y así ya me quito ese paso ¿vale? una vez puesto la contraseña ya se ha conectado le damos a siguiente y nada esperamos otro poquito y volvemos ahora bien en el siguiente paso nos pide pues iniciar sesión con Microsoft en este caso pues lo que nos está pidiendo es un correo electrónico o teléfono o Skype que tengamos asociado con Microsoft vale en una cuenta de correo electrónico o de Mail o de Outlook Outlook.es Outlook.com si no tienes ninguna cuenta puedes crearte una nada le das aquí a crear y sigue los pasos yo como tengo ya una pues voy a acceder con la mía ¿vale? bien aquí nos pide crear un pin y la verdad es que es bastante recomendable y bastante cómodo a la hora de encender e iniciar sesión en el ordenador así que lo creamos puedes poner un pin pues lo largo que quieras yo voy a utilizar cuatro dígitos ¿vale? confirmamos si no seleccionamos esta casilla solamente vamos a poder poner números aceptamos y ya casi casi estamos entonces aquí la última pregunta que nos hace si queremos compartir historial entre dispositivos con Windows puedes decirle que sí o que no yo le voy a decir que sí ¿vale? en ese paso esperamos un momento y bueno en este paso lo que sí podemos sincronizar es nuestro ordenador Windows con el teléfono móvil aunque sea Android da igual así por ejemplo si nos llega un SMS o un mensaje o un aviso al móvil con esta función va a aparecer un mensaje en el ordenador aquí pondríamos nuestro número de teléfono y le daríamos enviar y una vez que hemos comprobado que hemos recibido el SMS le damos a siguiente lo anterior también podemos pasarlo diciéndole más tarde abajo a la izquierda ¿vale? que no lo he dicho y entonces no haríamos ese paso del mensaje bien aquí podemos configurar la copia de seguridad con OneDrive OneDrive es como un disco duro en la nube que se guarda toda bueno todo no todo lo que nosotros queramos de lo que es el escritorio documentos fotografía ¿vale? así si mañana formateamos esa información pues se volvería a descargar y aquí pues si quiere una prueba gratuita de Office yo le voy a decir que no ¿vale? y aquí podemos aceptar o no pues la ayuda del asistente que tiene Windows ¿no? que en este caso se llama Cortana Cortana igual como Apple tiene Siri o Google tiene Ok Google ¿no? pues aquí existe Cortana yo no voy a decir que sí aceptar así que aceptamos pero podemos rechazarlo ¿vale? aceptar vamos a ponerle que sí que use reconocimiento de voz y aceptamos aquí ubicación bueno ya eso a gusto como insumidor a mí como me da igual vamos a decirle que sí y aceptamos y si perdemos el dispositivo pues bueno decimos que sí y aceptamos envía de datos de diagnóstico a Microsoft aquí tenemos dos opciones o completo o básico esto bueno en teoría va a servir para ayudar a Microsoft a corregir errores solucionar problemas etcétera ya como veáis en principio no debe de tener problemas en lo que son nuestros datos personales así que yo siempre pongo completo ¿vale? pero podéis poner básico aceptamos en caso de que tengáis una tableta para escribir a mano pues esta opción es muy útil yo esto es un PC que no tiene opción de escribir a mano pues le debéis decir que no ¿vale? aceptar ¿y las experiencias? bueno esto es para los anuncios para que te muestre anuncios que siempre va a mostrarlo aunque digáis que no siempre va a mostrar anuncios pero bueno aquí digamos que sabe un poco más de ti de tus usos y va a intentar mostrarte anuncios sobre tus gustos o lo que cree que es recomendable para ti así que vamos a decirle que sí y aceptamos pues como veis son un montón de preguntitas otra pregunta que nos hace es si las aplicaciones que utilicen el ID de publicidad pueden mostrar anuncios personalizados sí o no bueno más o menos lo mismo que antes ¿vale? pero más enfocado a aplicaciones aplicaciones que podamos instalar en Windows vamos a decirle que sí y aceptamos y ya nos queda poquito vamos a esperar que termine este proceso y volvemos y al fin al fin ya tenemos aquí nuestro sistema operativo Windows 10 instalado se nos abre solo el navegador Edge aquí bueno pues ponemos España en nuestro caso y que está y ya está ya tenemos configurado el navegador en español y eso es todo como veis ha sido bastante sencillo simplemente seguimos los pasos y y sin problema si ha formateado pues no tendrá ningún tipo de software de terceros solamente tendremos las aplicaciones básicas de Windows y si has hecho una actualización desde Windows 7 Windows 8 o Windows 10 pero una versión anterior pues tendrá todas tus aplicaciones y todos tus datos donde estaban si no ha habido ningún error extraño durante la instalación así que nada como siempre recordarte que te suscribas si no lo has hecho ya dame un like si te gustó este vídeo adiós chau 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 Gracias por ver el video.